Para mejorar la imagen de la Colonia Patios de la Estación, la Secretaría de Desarrollo Social y el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, Nos Mueve la Paz, seleccionaron a Brandon Brian Molina Flores para pintar un grafiti mural en la fachada de una casa entre las acciones del programa Ponle Color a Morelos. El joven Brian trabajó seis horas diarias por las mañanas durante un mes para concluir esta obra que muestra la esencia histórica de la colonia, asentada en las inmediaciones de lo que fue la estación del ferrocarril de Cuernavaca. Se titula La Locomotora y se ubica en Los Positos, un lugar que conecta diversas calles y diariamente es transitado por quienes van a su trabajo o escuelas. Brian ha demostrado un gran talento artístico que descubrió hace tres años, cuando empezó con el grafiti como forma de expresión y aprendió a mezclar los colores y obtener texturas. Actualmente estudia en el CETIS 44 de la Colonia Alta Vista, donde estudia electricidad, al mismo tiempo que espera continuar con su aprendizaje de técnicas de dibujo mural y elegir una carrera, posiblemente mecatrónica. Sobre su experiencia en el arte y la obra que desarrolló en Patios de la estación, Brian comentó. He aprendido por mi cuenta porque todo va en la práctica, si no dibujas no vas a aprender y pues yo por mi cuenta aprendí porque siempre me ha gustado no ser el mejor, sino mejorar por mí mismo para autosuperarme. Estoy trabajando lo que es el tren, la antigua estación, lo que es el tren, la parada y parte de una bandera, bandera mexicana. La idea es que ya no se vea tan oscuro esta calle. Bueno, aquí pasa mucha gente y quiero que dé una imagen positiva de lo que son los varios colores y lo que cada quien la interpreta diferente. Con el mural de Brian, además de mejorar la imagen de la colonia, es posible crear identidad comunitaria por medio de la participación de sus habitantes, la reapropiación y cuidado de espacios públicos y el fortalecimiento del tejido social con el trabajo por un fin común, mejorar el lugar que se habita. Con información de Tatiana Reza, Visión Informativa.